Yo no, al seguir con dos personas como tú, que es que no me valoro y me trato como una mierda Sé que soy terca, no le hago caso a mis amistades que solo quieren guiarme Pero a pesar de todo sigo ahí y te sigo perdonando porque no sé qué hacer sin ti Y tú sigues tratándome como dos Y te amo tanto, pero debo soltarte Te extraño tanto, y no te importa nada Te amo tanto, pero tú me haces daño Yo soy un tonto, por aferrarme en tu amor Odio amarte, odio rogarte, odio decirte que tu amor me hace mal Yo intentando de todo, haciendo lo posible pa' que esto no termine Pero no vas a cambiar, tú no vas a cambiar Una relación depende de dos pa' que pueda funcionar Y yo daño lo todo pa' no perderte, después de las cosas que tú me hiciste en mi corazón No acepta alejarse de este amor tan tóxico, odiarte es ser de alguien Y tú es lógico tanto, pero debo soltarte Te extraño tanto, y no te importa nada Te amo tanto, pero tú me haces daño Yo soy un tonto, por aferrarme en tu amor Maldito amor que solo me daña el corazón Que solo me deja heridas en mi interior De que me sirve darlo todo, si no pones de tu parte como tonto me enamoro Pero no, debo cambiar esa parte mía De no dar tanto amor a quien no lo merecía Prendí la lección, esta es mi última canción Para la mujer que destrozó mi corazón Te amo tanto, pero debo soltarte Te extraño tanto, y no te importa nada Te amo tanto, pero tú me haces daño Yo soy un tonto, por aferrarme en tu amor